Yo no sé qué me pasó, pero no lo siento pasando por ti. Yo no sé qué me pasó, pero no lo siento, pero qué puedo hacer, qué puedo hacer si yo no siento más amor. Yo no sé qué me pasó, pero no lo siento, pero qué puedo hacer si yo no siento más amor. Yo no sé qué me pasó, pero no lo siento, pero no lo siento, pero qué puedo hacer si yo no siento más amor. Yo no sé qué me pasó, pero qué puedo hacer si yo no siento más amor. Para que nunca me abandone Debes de dar amor sincero Para acabar con las lesiones Debes decir adiós primero ¡Muyo! ¡Muyo!